La primera cosa que quiero decirte con esta charlita de hoy sobre el tema de la venta por internet es que quiero matar una creencia, dos creencias en realidad, que muchos de ustedes de repente tienen en este momento en la cabeza y que no les está permitiendo decrecer vuestro emprendimiento, vuestro negocio en internet. La primera cosa que quiero matar como creencia es que vender por internet no es fácil. ¿Ok? Vender por internet muchas veces es más difícil respecto a vender mi producto en mi punto de venta. ¿Por qué Arturo? Porque mientras, peor todavía, si como el tío Arturo vendes productos digitales. ¿Por qué? Porque cuando vendes por internet el cliente, el nivel de desconfianza del cliente es altísima. ¿Ok? Y es por eso que se habla de un mercado de percepciones, que tienes que hacer un marketing, tienes que presentar tu producto, tu servicio en manera, en modo wow. Porque si tú lo presentas exactamente igual a la competencia, el cliente busca el precio bajo. Si lo presentas en forma auténtica, diferente, ¿ok? Y particular, le pones un poquito de marca personal, le pones un poquito de marketing de contenidos, le pones de repente más exclusividad, le pones más garantía, le das servicios adicionales. Lógicamente, tu producto a nivel de percepción es mucho más alto. ¿Ok? Doy por descontado, lógicamente, que el producto que vendes por internet sea de calidad, sea bueno, esté garantizado, funcione realmente. ¿Ok? Cuando les digo, cuando les hablo de marketing, mejor dicho, embellecer vuestra propuesta de mercado, no les estoy diciendo vendan porquería. ¿Ok? O vendan caca. Eso no. Les estoy diciendo que doy por descontado que todos vuestros productos son de calidad, que todos vuestros productos funcionan de verdad. O sea, no lo pongo ni siquiera en consideración el hecho de que tengas un mal producto. Si tienes un mal producto, tu servicio no funciona, es inútil que siga los consejos del tío Arturo. ¿Ok? Porque cualquier cosa te pase, no te va a funcionar. O de repente te funciona una vez. El cliente compra, pero no lo ves nunca más. ¿Ok? Mientras el marketing es un proceso que tiene el objetivo de fidelizar a las personas. Dentro de mi grupo Masterclass, que es mi grupo selecto, tengo la dicha y el placer de poder decir que las personas que están dentro de mi grupo Masterclass son los primeros emprendedores que han entrado en este proyecto hace más de tres años. ¿Ok? Y si están ahí, es lógicamente porque hago marketing. Y marketing significa fidelizar a los clientes. O sea, primera creencia, quiero matarte. Vender por internet no es más fácil. Y quien vende ya por internet, lógicamente, me dará la razón. ¿Ok? Es mucho más complicado porque tienes que convencer a una persona a través del digital. Sin que te pueda ver realmente en la cara. Sin que pueda tocar tu producto. Y es mucho más complicado. Primera creencia que quiero eliminar antes de pasar a los cuatro consejos de la charla de hoy. Trato de parar el enfoque porque me está dando muchísimo fastidio. Espera un momento. Ok. Ahora ya no voy a ver este. Segunda creencia que quiero matar sobre la venta de internet. La venta por internet. Es que vender por internet no te va a volver rico de la noche a la mañana. Esto es el primer paso. Una de las creencias más radicadas. Más difundidas en el mercado latino. ¿Ok? Y es uno de los motivos por el cual he entrado personalmente en el mercado latino. ¿Ok? Porque muchas personas piensan que vender por internet sea una cosa fácil. Y que me vuelva rico de la noche a la mañana. Y si no lo estoy logrando es porque de repente no he comprado el curso de uno o no he comprado el libro del otro. ¿Ok? Y no es así. Vender por internet es exactamente igual y tiene las mismas probabilidades de un negocio tradicional. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes vender por internet pero si no tienes una estrategia de marketing no vendes nada. ¿Ok? Como un negocio físico normal. Tú puedes tener un punto de venta bonito, fantástico, pero si no tienes una estrategia de marketing no vendes. Si te confías y tus ventas dependen solamente del tránsito de las personas delante de tu punto de venta ya estás muerto. Antes todavía de iniciar a vender. ¿Ok? Porque hoy el marketing se hace a través de internet. Pues esas dos cosas antes de iniciar. Uno, vender por internet no es fácil. Y dos, no te va a volver rico de la noche a la mañana. Y todas esas personas que escuchas en internet diciéndote o haciéndote pasar en forma subliminal. Que tienen la fórmula mágica. Que han descubierto un algoritmo. Que el neuromarketing. Etcétera, etcétera. Son personas que cambian de temática o cambian de país o cambian de nicho constantemente. Porque las mentiras tienen piernas cortas se dicen. Entonces cuando te prometo ganancia fácil y no es así. Me quemo el mercado rápido. Si gano rápidamente. Porque gente desesperada y muchísima. Siempre. Y siempre habrá. Pero no puedes construir una marca personal a largo plazo. Entonces si sigues esta página uno de los consejos principales que quiero que comprendas. Es que aquí nadie te promete ganancias fáciles. ¿Ok? Hay mucho que estudiar. Hay mucho que comprender. Y una vez que tienes planteada tu estrategia. Tienes que pedalear muchísimo. Tienes que sudar muchísimo. ¿Ok? No existen las fórmulas mágicas. Esto como preámbulo obligatorio. Porque si siguen esta página. Porque evidentemente siguen también las creencias del tío Arturo. En el sentido siguen mis patrones de comportamiento. Y estas son las clases. Las digamos los puntos básicos para poder vender por internet. No es fácil. Y no me va a volver rico a la noche de la mañana. Entonces tengo que capacitarme muchísimo. Y una vez que estoy capacitado. Tengo mi estrategia. Tengo que pedalear duro. ¿Ok? Más que la competencia. Esa es la fórmula. Para poder generar fuertes ingresos. Ahora. ¿Qué cosa tenemos que hacer para vender por internet? Cualquier sea tu producto o tu servicio. Que vendas cursos digitales como el tío Arturo. Que vendas smartwatch. ¿Ok? A través de internet. Que vendas ratones por internet. Que vendas telecomandos por internet. Que vendas libros. ¿Ok? Por internet. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las reglas son siempre las mismas. Lógicamente es un tema enorme. ¿Ok? Tengo hasta un curso de este aspecto. Pero quiero compartirte cuatro cosas que te van a ayudar ya. Primera cosa. ¿Qué cosa tengo que hacer si quiero vender por internet? Primera cosa. Tengo que verificar que haya demanda. Sí, señores. El primer paso para poder vender con éxito en internet. Cualquier sea el rubro, el sector, la industria, la cualquiera que quieras entrar. Es verificar si lo que quiero vender tiene demanda. No tienes idea de cuántas consultorías realizo. Cuántos mensajes respondo a emprendedores que presentan ideas de negocio. O quieren vender por internet productos de repente novedad. ¿Ok? Y siendo novedad piensan que tendrá demanda. Y no verifican en ninguna forma si el producto que quiero vender. Así como se presenta, puede tener chance de tener éxito o no. Ese es el primer paso fundamental. Hasta para quien vende productos digitales. Antes de abrir esta página de Emprendedor Eficaz y posicionarme como un experto de marketing para emprendedores. No es que un día me he despertado conmigo y hablando con mi hermano. Y me he dicho, ¿qué cosa hacemos hoy? Abrimos la página de Emprendedor Eficaz. Veamos qué sucede. No. Primero se hace una búsqueda. Se hace un análisis de mercado. Se analiza si tu idea, ok, puede ser aterrizada correctamente. Esto es fundamental. Es más, si eres aún más precavido, más inteligente a nivel estratégico de marketing. Lo que se realiza normalmente es un producto mínimo, un producto mínimo viable. Mejor dicho, que en Internet, en redes sociales, se hace fácilmente. Abro una página de Facebook, ok, le doy el nombre del producto, el servicio que quiero lanzar. Creo un contenido que hable de esa solución, de ese producto. Un pequeño video. Algo que tenga que ver con la propuesta que lanzaré al mercado. Comunico el diferencial, el servicio agregado que le voy a poner a mi propuesta. Invierto 100 dólares, ok, para tener una masa crítica importante. Y según la interacción, los mensajes, las respuestas, etcétera, puedo ya saber. Ese es un truquito muy simple, ok, pero que funciona. Para verificar si lo que quiero vender por Internet tendrá chance. No es garantizado, pero tengo al menos la primera puerta abierta. Ok, pongámosla así. Y es la primera cosa fundamental. Si muchos de ustedes no están vendiendo en Internet, en este momento, cualquier sea vuestra industria, es porque muy probablemente no han hecho esta verifica. Mejor dicho, no han verificado cuánta demanda. Otra forma, Arturo, de verificar demanda es analizar la competencia. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier sea la industria, el sector, el rubro en el que quieres entrar, cualquier sea el nicho que quieras conquistar, si hay demanda, si hay fuerte demanda, habrá muchísima competencia. Más competencia hay en un determinado producto o en un determinado nicho, significa que hay una fuerte demanda y significa que tú también puedes entrar. Lógicamente, no entrarás exactamente igual a la competencia. Analizarás ese micromercado, ok, analizarás ese nicho y descubrirás dentro de ese nicho, ese 100% de nicho, si hay un porcentaje de un micronicho, ok, para poder enfocarte en ese micronicho y ser el líder de ese micronicho. Esto significa ser marketing con estrategia, ok. Marketing estratégico significa esto, verificar antes de lanzar mi inversión, antes de lanzarme a la piscina, averiguar cuánto es profunda la piscina, ok, para poder saber cómo reaccionar una vez que esté dentro. Verificar que no hayan tiburones. Verificar la temperatura del agua para poder estar tranquilo. Esta es la primera cosa, pero que no hace nadie, no hace nadie. La mayor parte de emprendedores que entran a vender por internet son emprendedores que se despiertan una mañana, ok, o de repente un amigo le ha pasado la voz que algo está... O de repente ellos mismos ven una publicidad de algo que se está vendiendo, ok, y si como hay publicidad significa que ellos también pueden vender esto, ok, y se enfocan en la venta de estos productos que al final, después de seis meses, después de un año que se dan cuenta que no están generando ganancias, ok, porque están en un nicho, están en un mercado hiperinflacionado y la propuesta es exactamente igual a los demás, no venden nada, ok. Entonces, primer paso, verificar la demanda y verificar cómo puedo entrar en ese nicho hambriento con un pequeño diferencial, con un pequeño servicio agregado, o de repente haciéndome ver, utilizando, mejor dicho, mi marca personal, ok. Porque si hay demanda, significa que también puedes tomar parte de ese dinero que está circulando y llevarlo hacia tu sitio web, llevarlo hacia tu tienda online, llevarlo hacia tu página de Facebook, ok. Primera cosa. Segunda cosa. Una vez que he verificado que el producto, el servicio, o la industria en la cual quiero entrar, hay una fuerte demanda, ok, se pasa al segundo paso, ¿cuál es? El famoso cuartel general, ¿qué significa? Significa que una vez que he verificado que el producto, la solución, el servicio que quiero vender por internet tiene demanda, ok, tengo que estructurar un sitio en internet donde mi cliente pueda ver en modo más detallado el producto, el servicio que quiero vender. Si te hablo de un sitio web, te hablo de una tienda online, te hablo de un blog, te hablo de una página de Facebook, te hablo de un lugar en internet que se convierte en tu cuartel general, el lugar donde invitarás a las personas a llegar para que puedan saber más de tu solución, de tu producto o de tu servicio. La cosa importante que quiero que comprendas, pero en este aspecto, porque tú de repente me podrías decir, sí, Arturo, ya también tengo mi tienda online, pero no vendo igualmente. ¿Por qué? Una de las causas por la cual muchas veces, aún teniendo una tienda online, no vendes, es porque simplemente no has comprendido un concepto, que cuando entras a vender en internet o por internet, entras en competición con todas las marcas a nivel mundial. ¿Qué significa esto? No te entiendo. Significa que si tú vendes smartwatch, que me estás rompiendo los huevos, si tú vendes smartwatch, entras en competición con Apple. Si yo vendo cursos digitales, entro en competición con cualquier otro influencer que también vende cursos digitales. entras en competición con todos. Eso significa que tu tienda online tiene que ser a la vanguardia. Tiene que presentarse con el efecto wow. Tiene que abrir botellas de champán cuando entre cliente en tu tienda online. El cliente tiene que verificar, tiene que percibir que tu tienda online es de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque en caso contrario te percibirá inmediatamente como un amateur, como un apasionado de negocios, como uno que está probando, pero no como un experto, como un líder de sector. Esto es muy, muy, muy importante. Ahora, te doy otra cosa, otro secreto más. Para poder tener esta percepción de alto rango, no es necesario que contratas al mejor programador de tu país y que contratas. No, 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 no. Hoy existen muchísimas soluciones al alcance de todos para poder iniciar, pero con una tienda online de alta percepción. Puedes tranquilamente, por ejemplo, abrir tu tienda online en programas como Wix, que es una plataforma donde puedes con pocos dólares abrir tu tienda online. En pocos pasos, ¿ok? O la más común, la más conocida, por ejemplo, Shopify. Es otra tienda online, otra plataforma que te permite, pagando, si no me acuerdo mal, 20, 25 dólares al mes. Realmente poquísimo, ¿ok? Poder abrir tu tienda online y poder vender tranquilamente. Utilizando también, porque no, tu página de Facebook o tu tienda online. Pero inicias con los mejores presupuestos. Arturo, y si no tengo ni siquiera 25 dólares al mes para invertir en mi tienda online, es mejor que no entres a vender por internet, ¿ok? Porque la percepción de tu marca, cualquier ser producto, será muy baja. Y acuérdate que estamos en un mercado de percepciones. Entonces, te juntas un poquito de dinero, al menos 250 dólares para tener en pie la tienda, al menos por 10 meses, ¿ok? Y inicias a hacer negocios de verdad, ¿ok? Los negocios hoy se hacen con un mínimo de capital. Si estás totalmente en cero, te aconsejo de intercambiar tu tiempo trabajando para otro, ¿ok? Y juntar un mínimo de capital para que puedas despegar más rápidamente. Lo digo siempre, todo es posible, pero no todo tiene el mismo nivel de probabilidad de éxito, ¿ok? Entonces, cuartel general fundamental para quien vende productos a través de... Por ejemplo, nosotros que vendemos cursos digitales, tenemos una academia online y tenemos una plataforma propia donde colocamos nuestros cursos. De modo que el cliente, una vez que ha comprado nuestro curso, pueda entrar a través de su código, de su password, su web, y pueda tranquilamente estudiar los cursos todas las veces que quiera. Es más, estamos cambiando de plataforma. Entonces, si algunos estudiantes están por aquí, ténganse alerta porque mandaré comunicaciones a las próximas semanas para que puedan ingresar a la nueva plataforma de... Porque estamos innovando, ¿ok? Entonces, entramos en una nueva plataforma, una plataforma de e-learning, de estudio muy eficaz, con datos y te puedes tranquilamente hasta un quiz final, un cuestionario final, ¿ok? Realmente súper, súper, súper. Así es que, vénganse alerta. Entonces, esto, chicos, cuartel general. El segundo paso. Si no tienes un cuartel general de alta percepción, digamos que llegas mal, llegas mal al cliente. ¿Por qué? Porque, te repito, el cliente en su smartphone, ¿ok? En el feed, como dicen los clientes, si hablamos, por ejemplo, de... Si hablamos, por ejemplo, de Facebook, en el feed de Facebook, en esta parte, ¿ok? Ve la publicidad de todos, ¿ok? La publicidad del negocio que está al costado de tu casa, la publicidad, de repente, del centro comercial que está en el centro de la ciudad, pero también la publicidad de Amazon, la publicidad de todo el mundo. Estamos en competición con todos contra todos en Internet. Y es por eso que el impacto de tu cuartel general tiene que ser de alta percepción, sí o sí. ¿Ok? Chicos, las preguntas, si tienes, las respondo al final. Si no, pierdo la hilación y me mareo. Entonces, segundo punto, hemos dicho cuartel general. Primera cosa, demanda. Segunda cosa, cuartel general. Tercera, tercer paso, tercer consejo, tercer tip, llámalo como quieras. Una vez que he verificado que tengo demanda, una vez que he construido mi cuartel general, donde mi cliente podrá ver en forma detallada, más bonita, más específica, mi producto, mi servicio, donde podrá encontrar mi historia, podrá encontrar quién soy, de dónde vengo, podrá encontrar todo lo que es mío, podrá enamorarse de mi marca o de mi misión, de mi mission, de mi visión, lo que tú quieras. A este punto, nos preguntamos. Conexiones. Cualquier sea tu cuartel general, si no estableces desde el principio, cuáles serán los canales, cuáles serán las plataformas, cuáles serán las conexiones que utilizarás para llegar a tu cliente potencial, ok, no vendes. Podría parecerte descontado, pero allá afuera hay muchísimos emprendedores que han invertido miles y miles de dólares en construir un e-commerce súper tecnológico, súper guau, ok, y al final, después de un par de años, teníamos que cerrar, ok, votando a la basura esa inversión. ¿Por qué? Porque se han preocupado del cuartel general, pero no se han preocupado, ¿cómo traigo tráfico? El tráfico en internet lo es todo. Ahora, hay muchísimas formas de generar tráfico, pero la cosa importante es tener claro, cuáles serán las conexiones, los canales, las plataformas para poder llegar a mi cliente potencial. Ahora, hoy, en este momento, los mejores canales para llegar a tus clientes se llaman redes sociales, ok, no hay otro tipo de canales tan eficaces para llegar a las personas, porque las personas hoy pasan muchísimo tiempo en las redes sociales, que te guste o no, es la realidad actual. Y ahora, con todo este tema de la pandemia, aún peor, ok, estaba viendo una estadística hace algunas semanas donde decía que las personas después de la cuarentena, ok, han prácticamente duplicado el tiempo de permanencia en redes sociales, ok, entonces, es por eso que hoy las redes sociales se han convertido en los mejores lugares para quien vende por internet para llegar a esas personas y atraerlas a mi cuartel general, ok, cosa importante. Ahora, te estaba diciendo, para generar tráfico en muchísimas formas, por ejemplo, la forma más, según yo, inteligente, ok, es la de crear una community, crear una comunidad en torno a tu marca y esto lo puedes hacer tranquilamente en cualquier red social, te lo permiten, por ejemplo, en Facebook es perfecto, yo por eso yo les aconsejo, si quieren iniciar a vender y vuestro público está aquí en Facebook, inician en Facebook, porque Facebook ofrece una serie de soluciones que otras plataformas no te permiten, en Facebook las personas entran para, ya entran para tomar información, ok, mira solamente, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, las comunicaciones de gobierno en tu país, cualquiera sea tu país, cuando el presidente habla, estoy seguro que muchas veces ves las comunicaciones en Facebook, ok, hasta los partidos de fútbol se ven en Facebook, porque Facebook se está convirtiendo en, no solamente una red social donde la gente habla, ok, o donde la gente conversa a través de Messenger, sino que se está convirtiendo en una referencia para tomar información, entonces, esto significa que si tú utilizas la plataforma de Facebook para crear comunidad, como por ejemplo, en este momento, somos más de 500 emprendedores, ok, sin avisarles nada prácticamente, porque hay una comunidad en torno a esta marca, y crear una comunidad es una gran forma de crear tráfico para tu cuartel general, ok, para tu grupo de Facebook, para tu sitio web, o para un evento, o para alguna venta, habrá siempre personas que están detrás de lo que estás diciendo, la community es una cosa muy importante, que puedes crear para poder crear tráfico, Arturo, no me gusta la community, no quiero, no tengo tiempo, perfecto, inviertes dinero en Facebook Ads, mejor dicho, inviertes dinero para disparar publicidad, ok, que conviertan clientes potenciales en clientes, ok, pero es importante que tengas bien presente, cuáles serán las conexiones, Arturo, ¿cómo descubro la mejor conexión para mi emprendimiento? porque es una pregunta bastante común, depende muchísimo del proceso de compra del cliente, según lo que vendes, si tú haces un análisis rapidísima, en este momento, de cuál es el proceso de compra de mi cliente, puedes inmediatamente comprender, cuál plataforma en internet, es la mejor, porque no necesariamente, no obligatoriamente puede ser Facebook, ok, por ejemplo, Arturo, yo vendo inmuebles, ok, vendo departamentos, habitaciones, etcétera, ese es mi rubro, perfecto, ¿será Facebook el mejor lugar para, para ese tipo de venta? Según yo, ni, en el sentido que, según el país donde te encuentras, habrán ya, plataformas, donde las personas van en forma inconsciente, en forma involuntaria, a buscar información, porque cuando quiero comprar casa, no voy a Facebook, si quiero comprar una habitación, donde voy normalmente, en Google, ok, Google, para muchísimos rubros, muchísimas industrias, es todavía, el lugar principal, donde posicionar, mi publicidad, a través de Google Ads, ok, Arturo, no, pero yo, por ejemplo, vendo, si tu producto, tu cliente, está aquí en Facebook, puedes tranquilamente utilizar esto, otra alternativa, podría ser, por ejemplo, Instagram, ok, tengo una estudiante, por ejemplo, privada, que, tiene 50 mil seguidores, más o menos, en Instagram, más de un millón, 200 seguidores, en Facebook, pero vende más en Instagram, respecto a que Facebook, ok, porque el producto que vende, es evidentemente, no porque lo decimos nosotros, sino simplemente, porque los números comandan, ok, evidentemente, en Instagram, tiene mayor conversión, entonces, Instagram, es el lugar perfecto, para su producto, esto para decirte, que cosa, que no existen conexiones perfectas, tienes que experimentar, ok, y es por eso que les digo siempre, no existen fórmulas mágicas, existe una metodología, pero una vez que tú tienes, ya esta información en tu mano, tienes que probar, verificar tus números, porque cada emprendimiento, cada industria, tiene lo suyo, cada emprendimiento, cada industria, tiene sus, sus dejes y manejas, y tú tienes que descubrirlos, ok, en mi industria, si puedo decirte, si vendes productos digitales, te puedo decir paso a paso, que cosa funciona, porque yo vendo, directamente ese producto, ok, pero si tú me dices, Arturo, yo vendo inmuebles, y me encuentro en Nicaragua, ok, cuál es la estrategia, yo te doy la estrategia, pero los datos, los tienes que recaudar tú, porque en tu país, habrá una condición diferente, un poder adquisitivo diferente, plataformas diferentes, no puedo darte yo, la fórmula, ya resuelta, pero si conoces la estrategia, recaudar datos, es mucho más fácil, ok, entonces, este es el concepto, de conexiones, si no sabes, cuáles son tus conexiones, con tus clientes, estás perdido, y por último, por último, una vez que, he verificado, que tengo demanda, una vez que, he definido, cuál será mi cuartel general, y lo construyo, con una percepción alta, en el mercado, número tres, establezco, cuáles serán, mis conexiones, para poder llegar, a mi cliente, y número cuatro, a este punto, una vez que sé, dónde encontrar, a mi cliente potencial, me enfoco, en crear, y distribuir, constantemente, contenidos, realizo, un plan de contenidos, contenidos, significa, información, videos, texto, imágenes, fotografías, del producto, por qué no, según el tipo de rubro, en que te encuentras, la cosa importante, es que crees, toneladas de contenidos, ok, y distribuyas, estos contenidos, a través de las conexiones, a tus clientes, contenidos, divididos en tres, fases específicas, contenidos, para atraer clientes, que pueden ser, de repente, contenidos que dan información, o también contenidos, que de repente, regalan un descuento, algún cupón, ok, para atraer al cliente, contenidos que tengan, el objetivo de crear, relación con el cliente, entonces, información de más valor, talleres, tutoriales, cosas que ayuden, a tu cliente, a conectarse con tu marca, y contenidos, específicamente, de ventas, ok, son las tres, macro categorías, para quien hace marketing, de contenidos, esto significa, plan de contenidos, y estos son los cuatro, digamos, pilares, para cualquier emprendimiento, que quiera funcionar, por internet, no hay fórmulas magias, como te digo, son estas cuatro, y estas cuatro cosas, mejor dicho, definir demanda, existe demanda, analizar competencia, requiere muchísimo esfuerzo, y trabajo, ok, crear un cuartel general, una tienda online, de alta percepción, requerirá también trabajo, porque o te lo haces hacer, te lo haces manejar, o te lo haces construir a alguien, ok, o tienes que ponerte a estudiar, tutoriales, para ver cómo creo mi tienda, en Shopify, hay muchísimos tutoriales, pero tengo que invertirme el tiempo, ok, no se hace la noche, a la mañana, no es fácil, no es más fácil, de una tienda física normal, número tres, las conexiones, tengo que analizar, dónde está mi cliente potencial, estudiar la competencia, ellos, dónde están encontrando a los clientes, ok, hacer mi análisis, de proceso de venta, y número cuatro, tengo que crear, invertir tiempo, energía, sudor, para crear contenidos, ok, porque son estos contenidos, que me permiten, de atraer clientes, crear relaciones, y venderles, ok, es un círculo constante, es lo que hago, principalmente en nuestra página, en Perno Eficaz, ok, todos los días, creamos contenidos, ok, esto que estoy haciendo a ustedes, es un contenido, que tiene el objetivo, de darte valor, y recordarte, que el martes 23, estoy realizando, un taller online, gratuito, de dos horas, para enseñarte, a crear, y a vender, productos digitales, por, y,